Carry on till tomorrow, there's no reason to look back, carry on Este romántico canoso que canta y camina por la avenida Largo en Miraflores de la mano de esta risueña jovencita es nada menos que Carlos Guerrero un recordado rockero de los años 80, vocalista principal de la banda mítica We All Together y es que si creíamos que el cómico Melcochita era un referente de chibolero en Chollywood nos equivocamos, en pantalla tenemos al máster Carlos Guerrero de 74 años y la historia de amor que vive junto a una joven llamada Lashmi de tan solo 25 añitos medio siglo de diferencia, pucha que bravo mi tío Empecemos por recordar un poco a este señor que bien podría estar en una protesta de jubilados en los 80 fue uno de los rockstar más famosos de aquellos que alborotaban a las jovencitas por su facha de gringo pintón Divorciado y con dos hijos base 5 el recordado vidul peruano ha decidido vivir una historia de amor sin importarle el que dirán y ya lleva tres meses junto a la veinteañera Lashmi quien dice ser historiadora, profesora de yoga y activista ambiental La edad es solamente un número, hay mucha gente que tiene 20 años que parece más viejo que yo Lo importante es que entre ella y yo hay una relación interesante y nos llevamos bien Desde el día uno que salimos a tomar un café, salimos, éramos amigos, empezamos como así y la gente nos quedaba mirando, nos miraban hacia comentarios pero sin importar, Carlos muy lindo me dijo tranquila, déjalo ser lo importante es lo que nosotros estamos pensando Como yo siempre digo, si algo no te gusta, ¿qué haces? Mira a otro lado y sigue tu camino Y es que Carlos con la experiencia ha llegado a tomarse todo con calma, con humor La vida dice, le ha enseñado a disfrutar cada momento, cada lugar y sobre todo la buena compañía Es por eso que al caminar de la mano de Lashmi, ríe y disfruta con ella y se ríe de sí mismo Te van a pasear por todos lados ¿Qué haces con ese tío? Te van a poner chapas ahora cualquier cantidad El tío con la chiquita Pero si de hablar en serio se trata, hay muchos planes en esta parejita como para espantar a los incrédulos que no darían ni un sol por su amor y es que ambos confiesan que no solo quieren casarse, sino también tener hijos Necesitamos pensándonos poner estos alos aquí en los dedos porque hijos ya va a depender de ella, no tanto de mí, mentira A ella que tiene toda esta onda de mística y todo, de repente vamos a ir a algún sitio irnos al Cusco o a algunos sitios que son medio mágicos y hacer una ceremonia chiquita y nada más, y casarse Pero como dice la canción, no solo se puede vivir del amor Es por eso que Carlos Guerrero no solo anda ocupado en temas del corazón También anda ensayando para su regreso a los escenarios Pues planea retomar su carrera musical, esta vez como solista Estoy regresando a lo que en realidad, a lo que yo empecé porque yo empecé esto en 1971 haciendo música Después hice radio y ahora estoy regresando otra vez a la música ¿Es como comenzar de nuevo, como me dijiste? Ah sí, es como comenzar de nuevo Y es que si un estado de coma en pandemia no pudo con él Con mayor razón Carlos está dispuesto a volver a empezar en su carrera musical Una y mil veces más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!